Infraestructura transformadora Hidalgo se está transformando. Se realizaron diversas inversiones millonarias para transformar la infraestructura en nuestro estado. Para garantizar la calidad del agua que llega a nuestros hogares, invertimos 52 millones de pesos a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales para rehabilitar la red hidráulica. 315 millones de pesos en carreteras para 12 municipios. En 100 días de trabajo, también rehabilitamos 200 escuelas de educación básica para que la juventud de nuestro estado tenga aulas dignas para continuar con sus estudios. 100 días de transformación. Gobierno de Hidalgo.